Bueno, seguimos aquí en la primera etapa de la Vuelta Ciclística de Mendoza. San Rafael Deporte saluda a un conocido de San Rafael Deporte. Germán Norman, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que muy contento. La verdad que feliz por la etapa de hoy. Ha sido muy dura y por suerte ha obtenido la victoria nuestro compañero de equipo, Catriel. Así que muy contentos todos, ¿no? La verdad que tuvo una caída. Faltando 20 kilómetros, por suerte se pudo recuperar. Nos ayudamos entre todos para que conectáramos al grupo. Y por suerte se dio la victoria, ¿no? Así que muy contentos. Bueno, Germán, un conocedor del triunfo. Esperemos que en esta vuelta también te acompañe el triunfo porque sos uno de los grandes participantes y uno de los grandes entusiastas de este ciclismo. Así que muchísimas gracias por estar en San Rafael Deporte. Bueno, muchísimas gracias a usted. Lo estoy haciendo como preparación para el campeonato argentino. Dios quiera que pueda lucirme en alguna etapa. No es mi fuerte esto, pero bueno, voy a hacer lo que mejor se pueda. Voy a ayudar a mis compañeros en todo lo que más pueda. Y bueno, a darle para adelante, ¿no? A esto para tratar de obtener buenos resultados en lo que es el mes de marzo y en abril, ¿no? Germán Norma, uno de los grandes, uno de los ciclistas con mayor futuro en el pedal argentino está acá en San Rafael Deporte. Gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes.